Hola amigos, estamos aquí haciendo un video con nuestro amigo Gaeli Tu guitarra Con él estamos, bueno, quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos que me ven Su canal de mi hijo se llama Dionisio y Samuel Con todo cariño para todos mis amigos que me ven en la República Mexicana Quiero mandar saludos a nuestros amigos de por ahí Los músicos que están cursando con mi persona Dionisio y sus amigos Bueno, estamos aquí haciendo un gran video Y quiero dedicar a este bonito corrido, a esta bonita canción que se llama Puño de Tierra Con nuestro amigo Gaeli Gaeli y su guitarra por ahí en Youtube Esto suena así Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto, voy a llevarme No más con puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme